Sí, básicamente ayer se mantuvo una reunión con representantes de APIVA y también del municipio de Valle Fertil, justamente para decidir sobre la postura de la Secretaría de Ambiente con respecto a este evento que se realiza en el departamento de Valle Fertil. Básicamente la idea es que se realice el evento, pero en el tramo que atraviesa de los circuitos, tanto de autos como de motos, parte del área protegida, que son 4 kilómetros, se tengan consideraciones al respecto para no afectar básicamente los cauces de agua. La zona afectada de estos 4 kilómetros corresponde al circuito Coqui-Quintana, donde básicamente atraviesa el cauce del río que se llama Río del Valle o La Majadita. Con respecto a este tema, básicamente la idea es que la competencia no cruce por medio de estos cauces, digamos. La idea y lo que se coloca en el informe es que se pueden utilizar algunos pasantes que puedan ser removibles después, pero que no se toquen los cursos de agua. Esta agua, bien, no se usa justamente para consumo de los vallistos, pero sí es parte del área protegida, parque de Valle Fertil, con lo cual es necesario su cuidado y su conservación, por supuesto. ¿Ustedes lo van a controlar que esto se cumpla o quién lo va a controlar? Nosotros, totalmente, el día que dure el evento, nos vamos a hacer presentes justamente que se haga cumplimiento de todos los requisitos que se han solicitado en el informe técnico. Bien, este informe se viene trabajando desde que se presentó la documentación solicitada a los organizadores del evento, como el municipio también, justamente para tener este criterio dentro del área protegida, que se pueden realizar eventos, pero bajo ciertas condiciones. Bien, dentro de lo que es la zonificación del área protegida de Valle Fertil, esta zona entra en lo que es un área de usos múltiples, o sea, se pueden realizar actividades, pero con ciertas condiciones. Bien, dentro de lo que es la zonificación del área protegida de Valle Fertil,